La frontera es así, una semana antes viene el cana, se para acá, me entra a mirar mal. Después van contando los tiempos, los días que vengo a laburar, y después arman esta jugada con un cana en la esquina, como provocándome para que reaccione adelante del cana. Son unos salames, ¿qué se piensan? Que nací ayer.